Esta semana en Rupiendo Barrera, conoceremos la historia de superación de Lideth Mayorga. Hemos tenido la suerte con Lideth que es bien responsable en el sentido de que si tiene que hacer algo y a lo mejor ya le toca la salida, ella no se va hasta que lo hace. Debemos incluirlo, debemos tratarlos por igual. Uno siente gozo y siente deseos de apoyar más a ese lugar. Van a ser bendecidos por el Señor todas esas empresas que tienen porque ellos son ángeles que el Señor ha mandado a este mundo. ¡Acompáñenos! Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.